Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sentirse Bien, hoy viernes 23 de octubre. Nos encontramos acá en el set, en vivo y en directo por UPAU Televisión para ustedes. Les comento que el día de hoy estará con nosotros Betina Gómez, quien nos va a contar acerca del Seminario Internacional Empresarial OPEX que se viene realizando en nuestra ciudad de Trujillo, así que estén todos pendientes para que puedan conocer un poquito acerca de estas innovaciones en nuestra ciudad. Además, contaremos con la presencia de Miguel Vivanco, quien nos hablará acerca del primer festival nacional e internacional de danzas folclóricas. Y tendremos con nosotros al doctor Tomás Angulo, quien nos contará todo acerca de su espectáculo Calla Loca, que se estará presentando en nuestra ciudad de Trujillo. Esto y mucho más en Sentirse Bien, así que no se despeguen de nuestro programa. Nos vamos a la primera pausa comercial. Ya saben que desde ahorita nos pueden seguir en Facebook como UPAU TV Oficial y en YouTube como UPAU Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!